Conozcamos más sobre los cantones de la provincia del Guayas. Cantón Guayaquil La ciudad de Guayaquil es el puerto fluvial y marítimo más importante del país. El 73% de todas las importaciones y el 47% total de las exportaciones se movilizan a través de las instalaciones portuarias, que se encuentran al sur de la ciudad. El término Guayaquil proviene de la unión de los nombres del cacique Guayas y de su esposa Quil, defensores acérrimos de su suelo nativo. Independencia El 9 de octubre de 1820 es la fecha clásica de Guayaquil, porque conmemora su independencia en el dominio español. Ubicación geográfica El Cantón Guayaquil está ubicado en el Golfo del mismo nombre, al sur de la provincia del Guayas. Extensión 6.048 kilómetros cuadrados Población 2.696.657 habitantes Cabecera cantonal Guayaquil Clima Su clima es caluroso, influenciado por la brisa y los vientos de los ríos y el mar que rodean el Cantón. Su temperatura media es de 25 grados centígrados. Límites del Cantón Al norte los cantones Isidro Ayora, Novol, Daule y San Borondón Al sur el Golfo de Guayaquil y la provincia del Oro Al este los cantones Durán, Naranjal y Balao Y al oeste el Cantón Playas y la provincia de Santelena Recursos naturales y actividades Agricultura Su suelo es árido, por lo tanto solo se dan plantas espinosas como el cactus, el ceibo y el algarrobo. En la isla Puná se dan algunas frutas tropicales. En las costas del Golfo se encuentran los manglares. Ganadería Se cría ganado vacuno, caballar, porcino y caprino, además de aves de corral. La pesca es muy importante en el Cantón ya que existen gran variedad de peces, moluscos y crustáceos. Industria Se han establecido grandes industrias tales como las alimenticias, de bebidas, de electrodomésticos, farmacéuticas, de construcción, manufacturas, entre otras. Rec Vial La Rec Vial comunica Guayaquil a casi todas las provincias del Ecuador. Además, Guayaquil cuenta con las vías marítima y aérea que comunican Guayaquil con el resto del mundo y del país. Gastronomía Los platos típicos son Ceviches de mariscos, el encebollado, la guatita, caldo de manguera, café con humitas, bolón de verde, humitas, pollo de pescado, cazuela de pescado, arroz con menestra y carne asada, seco de pollo, entre otros. Atractivos turísticos Atractivos turísticos Malecón 2000 Junto al majestuoso río Guayas, en sus tres kilómetros de recorrido, brinda al turista una serie de actividades recreativas. Cerro Santa Ana Sitio de arquitectura colonial, en donde nace la ciudad de Guayaquil. Un pintoresco lugar de casas multicolores en cuyo recorrido se puede apreciar el paisaje desde un mirador que se encuentra en su cima, además de visitar el faro y la capilla. Las iglesias Son el testimonio de la arquitectura religiosa, con una variedad de estilos, que van desde el neogótico hasta el neobarroco. Parques Hermosos, únicos y extraordinarios que invitan a la unión familiar y a la distracción, entre ellos el Parque Centenario, el Forestal y el Parque de las Iguanas. Puentes Guayaquil presenta algunos puentes que son un gran atractivo para el turista. Entre ellos se encuentran el Puente de la Unidad Nacional sobre los Ríos Taule y Babaoyo, el del Velero sobre el Estero Salado. Edificios patrimoniales Algunos de ellos datan de principios de siglo. Entre ellos tenemos Diario el Telégrafo, Diario el Universo, el Palacio Municipal y el de la Gobernación. Símbolos de la Unidad Nacional sobre los Ríos Taule. Símbolos patrios Esto hemos terminado. Sigamos conociendo más sobre los cantones que posee la provincia del Guayas y valoremos toda la riqueza natural, cultural que nos ofrecen. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!